Los saluda Néstor Cine desde Hollywood, desde la sala de cine donde muchachos acabo de pagar la entrada para ver a la chica Chucky y más que una reacción es un pedido de disculpas porque me tomo unos días de vacaciones y algo como Megan termina quedando fresco, Certified Fresh, en Rotten Tomatoes, en nombre de toda la comunidad crítica les pido perdón porque es una reverenda basofia, es una copia, es un reciclaje no de Chucky Chucky, de las buenas películas de Chucky y de Chucky que yo soy fan y de la serie que yo soy fan, sino del robo Chucky, del robo Chucky, este remake espantoso que tuvimos hace poco tiempo atrás e hicieron algo que es todavía peor que eso, le empaquetaron los, no sé, 5 minutos extraños, bizarros, delirantes de la película en la campaña de marketing y después nosotros como críticos nos fuimos capaces de pinchar ese globo de humo y decirle muchachos, eso son nada más 5 minutos, la película demora casi 2 horas y es insoportable porque los humanos son más de goma que la muñeca que no tiene nada de personalidad, que no asusta, que la gente se ríe, hubo gente que se fue realmente de la sala de cine, así que bueno, para mí no es una decepción porque desde que vi el trailer en la CinemaCon hace casi un año atrás ya me vea venir algo tan malo como esto, que ni siquiera es tan malo que es bueno, lo vamos a estar analizando, si se quiere más a fondo una crítica sin spoilers, les invito a seguirme en las redes sociales, los cóndromes como Néstor, si no tienen like al video, suscríbanse al canal, activando la campana y dejen su comentario porque la conversación es cinefilia aquí, que es lo más interesante, hasta la próxima, chao.